Música Estamos en una especie de terreno pantanoso donde andan las garzas pescando El árbol es un sauce llorón donde le vamos a imitar lo mejor posible donde vamos a hacer las ramitas que bajan y que todo ello cree una estética muy oriental Música Trazamos un poquito el agua lo estamos un poquito abocetando las lilias que van a ser luego tocadas con un poquito de oro y parecerán más agua Aquí empezamos a hacer una plantilla que nos va a servir de base para toda la greca Música 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 Música